Música Sonido del Monte, estamos acá en el espacio ECA Y apreciando Burbujas, una muestra colectiva de artistas plásticos sanrafalinos Exactamente, es una muestra muy ecléctica, verás que hay de todo un poco Hay fotografía, hay pintura, hay dibujos En fin, hasta instalaciones Así es que sí, la idea fue de un grupo de estudiantes Y dos profesores del IPA, del Instituto Profesorado de Arte De convocar a distintos artistas de San Rafael Porque bueno, ya sabemos que este espacio sufre algunas dificultades Como la distancia En kilómetros y en otras cosas Con el gobierno de Mendoza, que es quien debe hacerse cargo Y bueno, la cuestión es que se quiere esto recuperar Y que quede para siempre en San Rafael Entonces son voluntades que se van sumando para que esto permanezca Así que bien, esto ya ven, hay de todo un poco Está bueno para visitarlo Estamos abiertos por la mañana y por la tarde Desde las 9.30 a las 13.30 por las mañanas Y a la tarde desde las 15 a las 19 Y de lunes a jueves hasta las 21 O sea que tienen todo el tiempo del mundo para venir a visitarla Hasta que se inaugure la nueva muestra Los fines de semana no es habitual que esté abierto por ahora A veces sí hay alguna actividad extraordinaria Como por ejemplo lo que va a suceder el día sábado 3 de octubre En que vamos a tener, por suerte y maravillosamente Al grupo Piuquén El coro Con otro coro invitado Así que bueno, ahí sí está abierta Porque tenemos una cuestión especial Y a veces, bueno, también se ha hecho un ciclo de cine Que seguramente se va a retomar también